Cheo Bondo, mira, esto es para la fanaticada de Aguadilla, que quiere ser el Cheo Bondo y jugándose a los bombones de la tienda, este es el famoso Cheo Bondo, ahí tiene, para los que querían ser quien es Cheo Bondo, mejor conocido en el bajo mundo como Carlos Christo, ya tiene, para la fanaticada de Aguadilla, última expresión es para la fanaticada de Aguadilla. Y tengo rapidez, ahí está, y viene con rapidez.